¿Qué es la verdad única en la que vamos a hablar? En lo que sería puntualmente la actuación y hoy puntualmente en lo que es la actuación frente a cámara, que fuimos acumulando experiencias, que la idea es compartirlas y empezar a entender cómo es que algunas cosas empiezan a funcionar, cómo hacemos y tenemos muchas operaciones inconscientes que realizan nuestros estudiantes y que resultan muy interesantes para traerlas, compartirlas con ustedes y para empezar a cuestionarnos si realmente, que es un poco el tópico de esta charla, existen diferencias entre la actuación tradicional y la actuación frente a cámara.